Un activista de redes sociales, abogado de profesión que se identifica con la iconografía de la líder derechista María Fernanda Cabal, asegura que se está organizando con militares un plan para sacar del gobierno a Gustavo Petro en pocos meses. Víctor Ballestas. Mónica, él dice que unos militares están esperando que el presidente cometa más errores. Aseguró en una reunión virtual a sus interlocutores que el momento del golpe será cuando les llegue a sus correos un mensaje que tenga como referencia a la palabra Artemisa. Relleno a plomo con... Como lo ha divulgado Noticias Uno esta semana de pasión, las redes sociales parecen haberse convertido en el escenario predilecto de los activistas de extrema derecha, que cuentan con el relativo anonimato de que pueden gozar en estos sitios y de la libertad de expresión sin normas que prima en ellos. El usuario que se identifica como Luchito Torre Uno y acude a símbolos de la policía fue el anfitrión de una conversación virtual entre al menos 47 personas, de las cuales seis aparecen en pantalla. Uno de ellos ya está siendo investigado por la Fiscalía por amenazar al presidente. Este otro se identifica como el abogado Luis Gabriel Carrillo Navas, militante del Centro Democrático hasta el año pasado, cuando renunció en un comunicado público a ese partido. Yo diría que... Y se declara incluso con el uso de un logo como seguidor de María Fernanda Cabal. Eso es muy grave. La conversación grupal es de naturaleza golpista. Los militares y sobre todo los colombianos son... Ellos no van a lanzar en un golpe de Estado ahorita. Ellos van a seguir esperando que don Petro la siga cagando. El abogado Carrillo y otros participantes hacen gestos militares evidentes cuando habla quien parece ser su líder. Mi doctor, si tenemos que caer, caemos, pero caemos de pie, no arrodillados. Pese a su profesión, el abogado no disimula sus propósitos de alzamiento contra el Estado de Derecho. Cuando a ustedes les llegue una notificación, un correo electrónico o un mensaje de texto con un código específico que pronto se sabrá y si Artemisa ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Incluso da un tiempo límite para lo que, según él, ocurrirá una vez activado el presunto plan conspirativo en contra del gobierno Petro. Entonces Mamerto siga disfrutando su gobierno del cambio por ahí unos seis, diez meses más. E insistió. El código se llama Artemisa y el que sabe que es Artemisa, si a mí me contactaron en militares y me lo votaron... Artemisa es en la mitología griega la cazadora. En Colombia, las Fuerzas Armadas le han llamado a Artemisa a campañas y operaciones de alta significación pública. No les tenemos miedo. Las autoridades, tanto civiles como militares, han tomado en serio esta explosión de incitación virtual a un supuesto levantamiento en contra de la administración actual que coincide con la etapa electoral. electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!